Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Bueno, una de las más grandes experiencias que he tenido en mi vida ha sido conocer a mi ídolo a quien estoy representando que es Camilo Sesto Es una persona muy bonita, un caballero, una gran persona, un gran amigo y hemos cantado juntos, hemos conversado más de media hora y es el hombre más maravilloso que puede haber Primer finalista de la noche, canta en Yo Soy, Camilo Sesto Yo Soy, Camilo Sesto Cuánto esperé lo que nunca llegó Una caricia, una frase de amor Como un regalo, llegaste a mí Sin abrirlo, siquiera, te he perdido La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Svanlos, días, y a mis noches, muy calor Todo por nada Nada, solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Tú no te crees, quizás Tú no te crees, quizás Por eso te perdí Y la vida me cambió Todo por nada Tanto esperé lo que nunca llegó Que me pregunto en silencio si es que algo faltó Fui como un niño Fui como un niño cuando nació amor Solo espera cariño Nunca un adiós La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No sé por nada La voz desnuda de la vida me cambió La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada No sé por nada Los días y en mis noches no te crees Cómo activo Quico